Bueno, pues nos encontramos a la llegada de las dotaciones con un centro de reciclaje de residuos con una gran cantidad de fuego, tiene varios patios donde se acumula el material. Toda la zona afectada han sido residuos de plástico en viruta, gomas y papel. Han estado actuando en el lugar 12 dotaciones de bomberos. Durante la primera hora y media se ha intentado cortar la propagación a las naves adyacentes y después de realizar ese trabajo ahora ya llega todo el trabajo de enfriamiento y remate, desparramando todo el material y enfriándolo. Calculamos que hay trabajo todavía para alrededor de 5 o 6 horas.